era decir, bueno Chávez, porque tú ya eres candidato tú estás como un borracho que por allá este está como un borracho, pero yo una vez una vez yo peleé con un borracho, ahí discutí pues con un borracho esto fue en Humo Carobajo por allá, porque todo lo que yo decía él lo repetía hasta que yo le dije, bueno chico déjame hablar no me vengas a regañar, no sé qué, me regañó el borracho bueno, entonces, no yo soy candidato está bien, también, como yo los quiero a ustedes pero bueno, además yo estoy seguro que si nosotros hiciéramos elecciones internas, sería perder el tiempo quería perder el tiempo sí yo